Hola, mi nombre es Marta Cortés del restaurante Eduardo's aquí en Corona y me gustaría invitarlos este lunes 13 de septiembre a las 10 de la mañana. Tendremos una plática, yo compartiré sobre la historia de mi familia, nuestra experiencia con el restaurante y será muy interesante. Los espero aquí, habrá café y pan dulce. Gracias.